Hola amigos y amigas seguidores de audiovisuales Apu Jaru Arasu. Esta vez nos encontramos en Ayacucho para mostrarles las noches de Huamanga en tiempos de pandemia. Nos encontramos en la Plaza de Armas donde divisamos una verdadera obra de arquitectura barroca con arcos de piedra y techos de barro rojo. Por lo tanto guarda una bonita armonía al estilo europeo como los de Mérida. En el centro encontramos el monumento en homenaje a la memoria del mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre que está rodeado por los escudos de armas de los países bolivarianos. Bueno, seguimos recorriendo para ver si encontramos algo para degustar como el muyuchi, que es un dulce helado a base de leche y maní. Mmm, que rico, que delicioso. Pero parece que ya llegamos tarde, ya no hay nada, que pena. Hola señorita, ¿dónde estás? Estoy en el centro de Huamanga. ¿Qué has visto en la plaza? Ya hemos venido tarde, ya no hay muyomuyo tampoco, se acabó. ¿No hay muyomuyo? No hay muyomuyo, así que solo me estoy divisando. ¿Qué es lo que se hace? Es hermoso. Mira, este es... Sí, vamos. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! Bien, a falta del dulce, sigamos caminando hacia la Catedral de Ayacucho, que quiero mostrarles, lo cual también es conocida como la Catedral Basílica de Santa María. Es la principal catedral barroca y sincretismo religioso. Fue declarada como Patrimonio Histórico Cultural de la Nación del Perú en 1972. Mínimo, unas tomas de recuerdo ahí, ¿verdad? Con ese gusto seguimos por las calles principales de Ayacucho, que a lo lejos se escucha una música, creo, como antes. ¡Guau, qué hermoso! Mínimo, unas calles de Guamán. Mínimo, unas calles de Guamán. ¡Muy buenas amigos! ¡Oh! No podría faltar la música con guitarra Identidad Ayacuchana. ¡Solo tengo esto! ¡Eso amigos! ¡Eso es la música que hay que escuchar! ¡Arriba te voy a escuchar! ¿Qué grupo es? ¡Choque de poder! ¡Choque de poder! ¡Eso es la noche! ¡La noche de Huamanga! Así se goza con la calle de Huamanga, las calles principales. ¡Eso! ¡Bien hermano! ¡Por esta música vengo de Huamanga! ¡Gracias amigo! ¡Ya siempre! Dije que en la pandemia ya no había pero... ¡Ya no había! ¡Qué bueno! ¡Sigue adelante! ¡Gracias amiguitos! ¡Choque de poder! ¡Choque de poder! Después de recorrer la noche por las calles, es justo y necesario como Dios manda, alimentarse y por qué no con un poderoso caldo. Por ello, encontramos en el Girón Quinoa 604, la Casa del Caldo El Tambimito. Buenos días, ofrecemos caldo de gallina, cordero, pata, cabeza y mondongo. Invita a todos sus clientes a disfrutar. Por supuesto, el local es acogedor, veo que los comensales están satisfechos, disfrutando la variedad del caldo. Les recomiendo, amigas y amigos, degustar el rico potaje en el tambinito. ¡Buenaza! Ahora me van a ver disfrutando mi caldito de carnero. Este es el caldo, famoso caldo de la lengua, de una huamanguina. ¿Qué tal está la pata? ¡Buenazo! ¿Recomiendas a que venga o no? A todos los que vienen a huamangas, recomendados. La gente va amenizada con la música, así a los guamaguinos y a los guamaguinos. Estábamos en el centro de Guamalga Vamos a animar la cocina Vamos a animar el centro de Guamalga Vamos a animar la cocina